Buenos días, en esta ocasión les voy a presentar un portarretrato, es bastante especial porque se lo va a hacer con acrílico, les voy a explicar un poco. Vamos a necesitar dos maderas completamente iguales y una un poquito más grande que es la base. Esto lo vamos a colocar de esta manera, dejando un espacio de más o menos unos 6 milímetros para poner los acrílicos. Yo lo único que hice fue, he pegado y le pinté de blanco y dejé el espacio de 6 milímetros para lo que vamos a poner y ya les voy a indicar. Aquí vamos a trabajar un logotipo que es de un equipo de fútbol que se llama la Liga Deportiva Universitaria. Mis hijos son fans, por eso lo voy a hacer. Aquí lo que yo adelanté fue poner un sellador a base de agua, hemos dejado secar, lijamos y di los fondos. Aquí tenemos un verde manzana, un color piel blanco y el rojo que es el rojo navidad. Lo que yo voy a hacer es ayudarme de algunas sombras para darle más detalles a nuestro lagarto. Voy a usar un pincel delineador, como ustedes saben, el pincel delineador se moja y el diagonal, la parte más altita, yo lo voy a quitar el exceso de agua y voy a colocar una pizca, pero es una milésima de pintura lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí lo que hacemos es difuminamos el color. Una vez que tenemos hecho esto, voy a hacer lo que son las sombras. La camiseta produce sombra a la pancita. Y el lagarto tiene una especie de doblez en la barriguita, como unas, no sé, arrugas. No necesariamente tienen que llegar siempre de tope a tope. Pueden hacerles más cortitas, más largas. Lo importante es que a ustedes les guste. Recuerden buscarme en la página web, que es www.soniayuska.com, o también pueden buscarme en YouTube. Ahí van a encontrar todos los videos que hemos estado presentando aquí en este hermoso programa al despertar. Una vez que hicimos esto, voy a trabajar un poco de sombras en el color verde. Igual cojo un verde mucho más oscuro que el que hemos utilizado y voy a trabajar lo que son sombras. Si quiero, puedo aumentar un poco de café en el mismo verde. Y voy a trabajar lo que son las sombras. Voy a moverme un poquito. Miren cuán importante es hacer el pincel flotado. Aquí vamos a hacer una ligera arruguita que tiene la patita para que se nos note el doblez de la pata de nuestro lagarto. No se olviden que estamos sorteando un curso, dos cursos realmente. Ustedes pueden inscribirse, llamar al programa o llamar también a mis teléfonos o escribir incluso a la página web. Aquí, en la trompita, vamos a hacer también un pincel flotado. Si yo veo que no me gusta, me quedó muy grueso, yo vuelvo a repetir y saco el exceso que no me gusta. Recuerden que las manualidades son para no estresarse, son para ser felices. Una vez que tenemos listo, les voy a explicar el armado de nuestra pieza. Aquí tenemos dos acrílicos. ¿Sí? Ustedes saben, el acrílico lleva una especie de plástico de protección que nosotros vamos a desprender. Los dos lados del acrílico vamos a sacar. Igual hacemos en la parte de atrás del acrílico. Esto es bastante fuerte, es bastante adherido. Justamente para que ustedes entreguen el pedido que les manden a ser completamente perfecto, sin rayas. Yo aquí escogí una foto de mi hija. Voy a ponerle aquí. Y el acrílico, miren, no está unido con nada. Yo lo voy a poner, le meto dentro de la hendidura. El lagarto que nosotros hicimos, le puse una cinta doble faz. Y lo vamos a ver dónde queda mejor. Creo que esta es la posición en la que está perfecto. Y hice un nombre de la liga también. Y lo voy a colocar aquí. Puede ir movido, no necesariamente tiene que estar completamente recto. Miren qué hermoso, es una linda opción. No se olviden, llamen al programa, soliciten lo que quieran ver. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.